¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc opina acerca de la candidatura de Frederic Basur para dirigir Scuderia Ferrari bueno, como sabemos el piloto monegasco oriundo de Monte Carlo, viejo conocido del director técnico galo, se pronunció reconociendo las valías de este dirigente francés que suena para reemplazar en Scuderia Ferrari a Mattia Binotto y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos Scuderia Ferrari va a volver a afrontar un periodo de transición en 2023 luego de que su actual jefe de Scuderia, o sea Mattia Binotto decidiese cesar con sus funciones y abandonar Scuderia Ferrari luego de unos años duros frente a un equipo que fracasó en sus objetivos de la reciente temporada 2022 y bueno, entre la lista de posibles candidatos suena con fuerza el nombre de Frederic Basur que en eso hoy en día jefe de el equipo Alfa Romeo Sauber que anteriormente estuvo al frente de Renault en el retorno de la automotriz del Rombo a la Fórmula 1 ya en la temporada 1016 y bueno, aparte de la situación, aparte se da la situación de que Basur suena como uno de los hombres clave en la programación de Charles Leclerc quien conoce desde las categorías inferiores y con quien trabajó en el año 1018 en la que fue su temporada debut del joven Monegasco en la Fórmula 1 de la mano del equipo Alfa Romeo Sauber y bueno, ahora ante la probabilidad de que el ingeniero galo recale en el equipo con cuartel central domicilado Maranelo Charles Leclerc valora las cualidades de su ex compañero y amigo en su capacidad para abanderar el nuevo proyecto de la casa automotriz del cabalino y bueno, con esto y con la prudencia que corresponde Leclerc se mostró favorable a la incorporación de Basur al menos reconociendo la valía del ingeniero para enfrentar este tipo de desafíos y bueno, Ferrari es un equipo muy diferente a cualquier otro equipo solo puedo comentar mi experiencia con Fred, que obviamente ha sido buena y bueno, eso establece el mismísimo Monegasco en alabanza en quien fuera su jefe y que podría volver a hacerlo ahora en uno de los conjuntos punteros de la parrilla y bueno, seguidamente Leclerc recordó aquellos días en las categorías de formación a su previo ascenso al Gran Circo donde ya coincidió con el dirigente galo y bueno, he estado trabajando con Fred ya desde las categorías junior donde él ha creído en mí y siempre hemos tenido una buena relación eso avanza el actual subcampeón mundial y bueno, sin embargo Leclerc espera que la decisión del equipo no llegue propiciada por su evidente predilección personal y que sea la directiva quien elija al sucesor de Mattia Binotto en base a los criterios que sean establecidos y bueno pero aparte de eso, obviamente no debería influir en ninguna de las decisiones eso establece el mismísimo Leclerc que una vez más dedica cándidas palabras a un hombre al que le atribuye parte del renacer de la marca Sauber que a su llegada al equipo domiciliano en Hingwell cerraba la parrilla y esta temporada terminó la séptima plaza en el campeonato de constructores y bueno, siempre ha sido muy directo, muy honesto y esto es algo que me gusta de Fred sostiene eso el piloto Monegasco Oriundo Montecarlo en pro de la candidatura el mismísimo Basiur al puesto de team principal en el equipo con cuartel central domiciliano Maranelo y bueno, si será él o no, no lo sé y veremos con suerte los próximos meses y eso finaliza con incertidumbre el mismísimo Monegasco y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver, chao